Mañana es lunes, el peor día de la semana, el día que odias porque empiezas la dieta. Pero con Sabritas, mañana será tu día, porque lunes es cuando ves a la niña que te gusta. Y es el día que aunque tengas mucho trabajo, tienes toda la semana para hacerlo. El lunes es mejor con Sabritas.